buenas tardes estimados estudiantes el día de hoy voy a mostrarles cómo ingresar al foro de discusión y dar cumplimiento de lo que allí se solicita para lo cual usted debe ingresar a su sesión de el aula virtual de debida en la cual ésta está matriculado a través del usuario y contraseña que usted ya maneja yo voy a entrar con una sesión de estudiante con la finalidad de realizar lo mismo que usted daría si voy a ingresar a uno de mis cursos el curso es el de 03 de 03 todos los cursos en general tienen la misma estructura y la misma intención generar conocimiento a través de distintas herramientas una de ellas es el foro de discusión ya estando en el curso usted va a encontrar el módulo de presentación el sílabo y el reglamento el foro de bienvenida pero lo que nos atañe ahora es el foro de discusión vamos a ubicarlo perfecto acá lo hemos encontrado cada foro de discusión está asociado a un texto ese texto es el que lo va a guiar para poder cumplir con las indicaciones en este caso está el libro pedagogía de las emociones como puede ver es un icono de pdf si usted le hace clic a la palabra o a la frase pedagogía de las emociones le va a aparecer en su celular la posibilidad de descargar si vamos a ver yo lo he descargado acá voy a buscar en mis archivos en documentos voy a buscar pedagogía de las emociones y ahí está la descarga del libro lo mismo en su computadora probablemente como es habitual en la computadora le va a pedir en la carpeta en la cual quiere grabarlo si acá como ven tengo el libro completo son cerca de 300 páginas obviamente no las va a leer todas en este momento si es que dice así pero para efectos de la clase probablemente se le pida un extracto breve para que usted pueda cumplir o hacer su comentario bien ya tengo el libro descargado me voy a mi sesión nuevamente y estando en mi sesión del aula virtual lo que debo de hacer es justamente ingresar al foro para cumplir con lo que me han solicitado vuelvo a ingresar ubico mi curso esto es un repaso nuevamente y ubico el foro acá tenemos el foro de discusión le hago clic a la palabra foro de discusión a la frase por discusión y automáticamente el sistema me va a remitir justamente a las indicaciones del foro si usted ve este mensaje en rojo que le indica que usted no tiene permiso para añadir un nuevo tema no se preocupe lo que tiene que hacer es sencillamente hacerle clic a la frase foro de discusión del primer tema que usted vaya a haber creado ya sea por su tutor por la coordinadora o por algún representante de vida si le hace clic a la palabra foro de discusión y automáticamente se le va a generar a usted el espacio necesario para cumplir con las indicaciones como ustedes pueden ver acá se repite nuevamente las indicaciones y usted tiene que situarse en la parte inferior derecha en la palabra responder y hace clic a responder y le va a aparecer un espacio en blanco a través del cual usted puede generar su comentario vamos a efectos solamente de ejemplo poner algo muy rápido este comentario sobre el tema obviamente usted va a tener que hacer un comentario más detallado según lo que se solicita me voy a la parte final y ubico está este botoncito enviar al foro le hace clic allí y su comentario se va a enviar al foro le hace clic a continuar y usted tiene 30 minutos todavía para poder editarlo si es que se le hubiese pasado algo importante que decir no como usted ve mi comentario acaba de aparecer dentro del hilo de los demás comentarios de los compañeros si yo quisiera editarlo tengo 30 minutos para hacer clic nuevamente al botón editar y poder rehacer mi respuesta entonces lo vuelvo a mejorar esto es mi comentario sobre el tema espero sus respuestas me voy nuevamente a guardar cambios esta vez ya no se enviará el foro porque ya se ha enviado le doy clic a continuar y mi mensaje va a aparecer actualizado dentro de todo el foro de esta manera usted ya estaría cumpliendo con esta asignación que va a ser calificada para el caso de este curso espero que les haya sido de utilidad y para cualquier consulta no dude de escribirme al whatsapp o al correo electrónico espero que le haya sido de utilidad y que tenga un buen día y un buen fin de semana